¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una buena pelota, Pacheco presiona a Lagos, intenta nuevamente Pacheco, marca a Lagos, gana bien Pacheco contra uno, contra dos, me pongo de pie, espera... ¡Muchas gracias! La salida de Cristian Palacios y ahora Fernando Pacheco, Pacheco al fondo, va Palacios... ...argentino, Pacheco, Ortiz, Pacheco nuevamente, Pacheco con Ortiz, trepa Madrid por abajo de su pantalla, no lo ve nadie, arranca Pacheco, arranca Pacheco, penale... ...bien el control orientado... ¡Bien el control orientado! ¡Bien el control orientado! Pacheco, por favor, para hacer 3-1, es un buen final... ...cual es tu vida de Pacheco... ¡Bien el control orientado, Pacheco! Corta y sale ahora Calcaterra, va en esporte en Cristal, Cazulo con Pacheco y su velocidad, aguanta y viene... ¡Gol! Es por 2 y 0 Buen gol Ramón Como la viena Cristal para la salida rápida Céspedes que va Ya ahora el que arranca es Pacheco Se viene Sporting Cristal Paso Pacheco, trancó largo por el medio Cuidado el que entreza se puede hacer el primero Madrid con la pelota El balón sobre la ubicación de Fernando Pacheco Arranca Pacheco de derecho por el medio Sigue Cristal ahora se armó Con Céspedes Se armó ahora con Canchita González En contra de Pacheco Tocó para Fernando Pacheco Va Fernando Pacheco Ahora va el Sporting Cristal La tiene Pacheco, va Pacheco Suelta Rodrigo Amaralpou a bola para la corrida de Oliveira Uruguay parte en busca del segundo gol Vem bola Oliveira ya dentro de área Porque se mueve muy bien En esa posición Cuidado, arremete bien, buena labor de Pacheco Ahora va Fernando Pacheco, piso el área Erro Hace varias oportunidades de nuevo ataque de Sporting Cristal Y viene ahí más una O remate Y a bola no entra O remate Alba, el cambio de Alba para Pacheco Va a hacer la pausa para que pase el lateral No tiene espacio para colarse Va Pacheco, está Pacheco, está Pacheco, está Pacheco, está gol Gol Hay una, hay una que van a manejar, ¿no? Sí, cuidado Vendrá ahora Pacheco dentro del área Pacheco le pega, gol Ahora por el sector derecho Viene Pacheco, vea Pacheco, recibe la marca Pacheco Aguanta Pacheco De León La bola sobre para Benítez Atrás de él va Pacheco Grande luta entre Pacheco y Benítez Mejía Acá está Orión Siempre Mejía Cuando busque el cuadro peruano Muy bien a la de Pacheco La descarga atrás para Concha Valona atrás, un hombre Aquí baja Alcaterra Se lo levantaron, ¿eh? Para que pueda pasar Pacheco Ahora en Manuel Herrera Devolución con Pacheco Va a intentar llegar a la marca Agente de León Cuidado, está esperando Por aquí Cristal, un segundo Va a quedarse el Racing de Guamachuco Cuidado Aquí viene con la pelota La gente de Sporting Cristal ¡Gol! Con Madrid La va a buscar Pacheco Arrancó, ahí se rápido Es curioso Se viene Cristal Para buscar el cuarto Me pongo de pie Pacheco Que va Pacheco Y el gol Pacheco Marcó un golazo El tercero Pero está larga Para aquí va a llegar Pacheco Va a llegar Pacheco Pica Pacheco Llegó Pacheco 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 Se acomodó Tiró Pacheco Arriba Pacheco Precisamente amonestado Con cartón y de amarilla Y Fran Tiene que volver Paola de la Aza Le costa con Pacheco La pelota por el... Trujillo La pierde Trujillo Recuperando Esporte en Cristal Aquí está Palacio Pacheco Cuidado Calcaterra Está... Para jugarla Otra vez Largo Tabara Para buscarlo Por aquí Al compañero Para buscarlo Pacheco La espera El chorrito Pacheco Fernando Pacheco Se ve muy bien De la marca de Archimbo Pacheco Suéltala Lo buscaba A Pacheco Llega primero Para dominar La pelota Pacheco Chapa casi Y sai tocando A selección peruana El juego pausado De Chávez Con Pacheco En cara Pacheco El centro De Pacheco La tiene Pacheco No la suelta De Omar Candilla Pacheco sale La pelota Con ventaja Atacando El espacio libre Quiene Pacheco Que va Supero Arreglante Y pisó El área Se la pide Pacheco Pero Pacheco Tiene que amagar A su derecha Pacheco Se da la vuelta Y tira el centro Aparece Jorge Luis El calzón La apertura Ahora con Pacheco Que va Ganó bien Pacheco Aquí está Pacheco Busca el rival Pacheco Quevedo Quevedo Para buscar Ahora A Pacheco Pacheco Para Ugarriza Para perfilarse Pacheco Para pasar Pacheco Y el segundo Pacheco Ahí lleva la pelota Cristófero González Viene al centro Pero arriba Está Bate Fafini Pacheco 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 ¡Gol de Herrera! ¡Gol de Herrera! ¡Gol de Herrera! ¡Gol de Herrera! ¡Llega Pacheco! Reacción muy bien Duarte y Pacheco atento, solamente le queda añadir. Aplota el medio para Ugarriza, Porto Carrero, Pacheco, sigue Pacheco, ganó dos divididas Pacheco. Vuelve a Cabrila, ataque a Rabaná, le viene Pacheco, ¡qué buena contra! Aquí está el 24, pasea rápido. Avanza Pacheco, si va... Sporting Cristal, Bruno Dirocchio. Juega como Alianza, después de esta. Le gana Pacheco, penal. ¡Gracias!